Abrigate porque va... Bueno, bueno, chau, chau. ¿Cómo es posible que la conversación de una madre con su hijo adolescente no llegue al minuto? ¿Será que le hablo de cosas que no le interesan? ¿Viste que Hollywood está poniendo toda la guita en series online? ¿Cómo cambió el negocio, no? Bueno, chau, besos, chau. Encontré una foto tuya digna de meme. Má, te echamos después. ¿Qué diferencia con el futuro europeo? Tiki, tiki, tiki. ¿Qué es así? Hoy no sos nadie. Mañana sos trending topic. Trending topic. Dale, bueno, lo hablamos a la noche. Dale, mi amor. Un besito. Este día de la madre, bajamos los smartphones un 50%. Achiquemos la brecha generacional. Hagamos que todo suceda.